Música Muchísimas gracias Laura por acercarnos a este proyecto Provocans desde la Escuela Montserrat. Ha sido un placer y seguimos ahora de todas formas con otra cara muy familiar de los premios Alianza. Es Salvador Lorenzo, gerente de Diversidad de Repsol y viene a contarnos cómo es impulsar la dual desde una multinacional precisamente ahora que cumplen una década ya apostando por ella. Eso sí, primero vamos a ver un vídeo sobre su proyecto. Para Repsol fue muy fácil comenzar con la formación profesional dual porque tradicionalmente en nuestros complejos industriales tenemos relación con centros de formación que son los referentes para la incorporación de nueva plantilla. Con lo cual la transición al modelo dual a partir del 2012 fue algo totalmente natural. El proceso formativo de la dual tiene la virtud de ser un proceso selectivo. La persona tiene durante muchos meses la oportunidad de mostrar cómo es, cómo se adapta, cómo responde, cómo gestiona sus emociones. Por eso es tan buena la formación profesional porque de manera temprana aproxima al alumno, a la alumna, a la realidad laboral. Y durante ese periodo de tiempo el alumno crece, el alumno va aprendiendo y se va dando cuenta de qué es un entorno laboral frente a un entorno académico. Y también es verdad que el alumno realiza una función de mentoría inversa. Es decir, ese alumno va ofreciendo cada vez más sus capacidades porque va creciendo. Y lógicamente ahí está una de las claves del éxito de la ecuación. El formador, el tutor, el mentor va a capacitar al alumno y le va a generar un espacio de aprendizaje. Pero es que el alumno o la alumna lo que va devolviendo es ese aprendizaje en forma de autonomía, de sus decisiones, de capacidades y adaptación al cambio. Tenía claro que quería hacer algo relacionado con laboratorio. Química era la asignatura que había estudiado en el instituto, en bachillerato, que me había llamado la atención. Y decidí meterme en la carrera. Estuve dos años y en el segundo año me planteé dejar la carrera porque no era exactamente lo que yo tenía pensado. Era muy teórico. Yo quería realizar algo mucho más práctico y por eso decidí meterme en el grado superior dual. Pues la verdad es que una experiencia increíble porque he tenido la posibilidad de trabajar con personas que llevan años, incluso décadas, en este sector. Y qué mejor que ellos que para enseñarme cómo realizar todos los ensayos y cómo trabajar en un ambiente profesional. Yo empecé a estudiar una ingeniería química superior. Estuve tres años estudiando la ingeniería química y me di cuenta que no era tampoco lo que yo esperaba. Había muchas asignaturas que a mi parecer tenían un poco nada que ver con lo que yo pensaba que iba a estudiar y poca práctica y me di cuenta que no era mi mundo. Y entonces decidí estudiar una FP dual. Creo que estoy preparada y sobre todo tengo la seguridad para poder afrontar lo que pueda venir. En el sentido de que igual no voy a poder trabajar en una empresa igual que Repsol, pero Repsol me ha dado los recursos para poder enfrentarme a muchas situaciones diferentes a las que he tenido aquí. Y qué mejor que el propio Salvador para contarnos más sobre este proyecto. Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Y además recuerdo, Laura le ha lanzado una pregunta de cuáles son las características que tiene que tener un tutor de empresa. Así que le dejo. Gracias. Intentaré contestar a la pregunta que amablemente me lanzó Laura. En primer lugar, quería dar las gracias a la Alianza por invitarnos a compartir en esta jornada del séptimo foro de la Alianza para la formación profesional dual la experiencia de Repsol, que ya cuenta prácticamente con 10 años, con lo cual la presentación que voy a hacer va a ser realizar un balance de lo que han sido estos casi 10 años desde la puesta en marcha del modelo dual. En primer lugar, voy a hablar de la importancia que tiene para el éxito de la formación profesional dual de la colaboración público-privada. Esto, como en tantas otras esferas de la vida social y económica del país, la cooperación y la corresponsabilidad son fundamentales para el éxito de estos modelos de inserción laboral. Tenemos claro en Repsol que la colaboración entre el sistema educativo y la empresa debe ser una relación completamente natural y obligada. Y la voluntad de la compañía siempre ha sido participar activamente en la capacitación, desarrollo de formación y aprendizaje de los estudiantes para contribuir a esa palabra clave que decimos que es la empleabilidad. Estamos convencidos, además, después de tantos años de puesta en marcha del programa, de que permite acercar, el modelo dual permite acercar a las personas al mundo del empleo, hace converger la oferta educativa con la demanda de empleo y es un aprendizaje, un modelo que está demostrada la eficacia en muchos países de Europa. ¿Por qué ponemos en marcha programas de formación profesional dual? Pues, en primer lugar, porque queremos garantizar la incorporación de profesionales con un esquema formativo propio, según nuestras necesidades y con nuestra cultura, valores, etc. Mucho antes de poner en marcha el modelo dual, allá por el 2012, nosotros tenemos ya experiencia en nuestras plantas industriales con alumnos de formación profesional a los que realizaban una formación práctica en la compañía para poder incorporarse, el curso que llamamos de operador de planta química. Cuando se puso en marcha el modelo dual, a partir del 2012, pues, lo que hicimos fue, sencillamente, hacer una evolución totalmente natural y poner en marcha un modelo que entendíamos, como decíamos, que podía hacer converger las necesidades de las compañías, las necesidades de empleo o de capacitación con la oferta educativa. Y, como decía, fue una evolución completamente natural. Cuando hablamos del modelo dual, hablamos de seducir a los alumnos también. Es decir, es muy habitual escuchar que las empresas dicen que no encuentran los perfiles que buscan. Pero la pregunta primera que habría que hacer es qué ofrecemos. ¿Qué ofrecemos al alumno? ¿Qué ofrecemos a las alumnas? En primer lugar, empleo de calidad. Yo creo que esto es un aspecto importantísimo cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de personas que quieran iniciar no solamente una vida profesional, sino una vida personal. Incorporar es una empresa multinacional que tiene distintas actividades, áreas de trabajo y negocios. Muy importante, que incorpora fórmulas de trabajo flexible, que combina trabajo presencial con trabajo remoto, que permite la conciliación de la vida laboral y la vida personal, algo que yo creo que se ha puesto de relieve durante todo el periodo de la pandemia y posterior al confinamiento. Hay una apuesta decidida en la organización por el talento, la formación y el desarrollo. Forma parte del ADN y muy interesante la posibilidad de trabajar con equipos multidisciplinares y multiculturales. Bien, esto es un poco la propuesta, pero ¿qué buscamos? Bueno, lo que buscamos son personas comprometidas, responsables. Fijémonos que casi todo lo que es perfil que buscamos, no hablamos exactamente de competencias técnicas, hablamos de aquellas competencias que de alguna manera van a ayudar a que ese profesional se incorpore mejor a la realidad cambiante y frecuente del mundo laboral. Necesitamos personas con iniciativa y proactividad, personas que se adapten a distintos entornos de trabajo y con frecuencia, porque el cambio es cada vez más frecuente. Que sepan lo que es trabajar en equipo, con espíritu de colaboración y cooperación. De nuevo la flexibilidad, flexibilidad tanto horaria como adaptación a cambio, proyectos, muy importante para la compañía que tengan la insignia de la seguridad y el medio ambiente y también muy importante que valoren trabajar con equipos diversos, con equipos de distintas culturas, distintas edades, género, orientación sexual, etc. Esto es un elemento clave para la organización porque para nosotros la gestión del talento es la gestión de la diversidad y la inclusión de esta diversidad en la organización. Si hablamos durante estos años cuáles son las claves de un modelo de aprendizaje en Repsol y entiendo que en general para el resto de las compañías, tenemos que hablar de cuáles son los elementos de calidad. Y en primer lugar empieza, y antes nos lanzara una pregunta por la figura del tutor. Yo creo que el tutor es una de las piezas clave fundamental en el funcionamiento del modelo. Me refiero obviamente al tutor de empresa sin lógicamente olvidar al tutor de centro educativo. El tutor tiene que crear un espacio de aprendizaje, un espacio de confianza entre el tutor y el alumno. Tiene que generar un entorno laboral protegido, sabiendo que es una persona que está aprendiendo y que todavía no es un profesional, en la que se admite el error como fuente de aprendizaje. Por eso es muy importante crear un espacio de confianza mutuo, un compromiso por parte del tutor porque se compromete a mentorizar y acompañar al alumno durante el periodo de estancia de la compañía, durante el periodo de aprendizaje, pero también del propio alumno. El alumno, la alumna, tiene que comprometerse con unas tareas propuestas, con una serie de objetivos para demostrar que va creciendo profesionalmente y va alcanzando la autonomía deseable. Tiene que haber responsabilidad, de nuevo por parte del alumno y por parte del tutor, cumplir los objetivos y los compromisos establecidos. Tiene que haber reciprocidad. Como vemos, estamos hablando de una simbiosis que se genera en ese entorno de aprendizaje. Y cuando nos dicen, bueno, ¿y qué debe tener un alumno, además de todas estas competencias transversales que en gran parte las va a ir adquiriendo o las soft skills que las va a ir adquiriendo en el mundo laboral? Pues el saber que los ciclos de aprendizaje son cada vez más cortos, cada vez más frecuentes y que ya el aprendizaje de hoy quizá no valga para periodos largos de tiempo y que va a tener que estar aprendiendo a lo largo de su vida profesional. Es el learnability que existe esta expresión en inglés, es decir, esa capacidad para aprender, ese interés, esa curiosidad por ir incorporando nuevas formas de trabajar, nuevos procedimientos e ir respondiendo con flexibilidad a los cambios que se nos avecinan. Un aspecto que nos ha preocupado siempre es, bueno, ¿cuáles son las claves? Pues nos preguntan, oye, las claves de la calidad, porque insistiremos mucho en el concepto de calidad cuando hablamos de formación profesional dual, para nosotros hay tres elementos. Hay uno que es establecer el marco adecuado para la implantación. Es decir, esto es una reflexión previa para ver si las empresas que todavía no se hayan sumado al modelo y espero que al final de nuestra intervención se sientan con interés para poder participar, qué reflexión inicial tienen que hacer. Luego, durante el periodo de estancia de la empresa, todo lo que es la gestión y tutorización del alumno durante el ciclo de aprendizaje. Y muy importante, la fase final, la fase final en la que el alumno termina sus prácticas, puede pasar a trabajar en la compañía, puede pasar a la bolsa de trabajo o bien puede salir al mundo laboral aprovechando la experiencia acumulada. Yo creo que estos son tres claves a abordar. Si hablamos, en primer lugar, del marco adecuado, es muy importante que la formación profesional dual esté integrada dentro de la estrategia de gestión del talento de la compañía. Y para esto es fundamental contar con el apoyo de alta dirección de la compañía. Fundamental. Es muy importante identificar las áreas susceptibles de ser cubiertas con alumnos de formación profesional. Esto es un elemento fundamental, sobre todo para evitar los desajustes que se producen entre la titulación o el nivel de cualificación y las tareas ofrecidas al alumno o a la alumna durante sus prácticas. Muy importante también es establecer de manera clara cuál es el estatus del alumno en prácticas para evitar dificultades que se pueden presentar sobre la relación o pseudo relación laboral en la compañía. Es decir, no hay que olvidar que el alumno está dentro de un programa formativo de aprendizaje, que hay un convenio de colaboración con un centro educativo, que no es un empleado todavía de la compañía. Y esto es importante a efectos de la propuesta de tareas, actividades que se le proponga. Obviamente, el punto cuarto está relacionado con el anterior y es que los agentes sociales deben estar informados. La alimentación legal de los trabajadores deben saber exactamente qué es lo que proponemos y cuál es el esquema que estamos siguiendo. El punto quinto, lo decíamos al principio, identificar y formar a los tutores. Los tutores, como hemos dicho, es una pieza clave, es una pieza sobre la que va a pivotar la experiencia y el éxito. A fin de cuentas, podemos establecer un programa, podemos establecer unos objetivos, pero en ese día a día de acompañamiento del tutor, tienen que ser personas con experiencia, personas identificadas con la cultura de la compañía, personas que quieran hacer esa gestión del conocimiento y que a la vez entiendan que existe el mentor en inverso. Es decir, que a la vez que ellos están capacitando a los alumnos que han establecido un plan de aprendizaje con unos resultados de aprendizaje, sean conscientes de que los propios alumnos también pueden ayudar y contribuir con su propio aprendizaje, con su experiencia, con la innovación. Cada tutor va a establecer ese plan de aprendizaje, es muy importante, le llamamos un learning contract, es decir, es las actividades que propongo al alumno durante el periodo de tiempo. Siempre, lógicamente, muy relacionado con el centro educativo, para ver cómo podemos acompañar y complementar la formación establecida en el programa. Hay que planificar, lo comentaba anteriormente de Escuela Monserrat, esa coordinación entre centro educativo y centro de empresa, precisamente para definir bien los objetivos de aprendizaje, para ver los avances, para ver la evolución, etc. Muy importante el seguimiento y la evolución periódica. Y para terminar, por qué no, reconocer la dedicación de los tutores y los instructores. Yo creo que esto es un aspecto fundamental, es un trabajo que está realizándose, que está ayudando precisamente a crear la cantera de talento de la organización. Durante el periodo de estancia del alumno, muy importante, la bienvenida, la acogida para que el alumno conozca la empresa, las actividades que va a realizar, en fin. Y sobre todo establezca cuáles son las expectativas que puede alcanzar, conseguir durante su periodo de estancia. Establecer ese contacto de aprendizaje individualizado, en el que se concreta cuáles son las actividades que se van a proponer. El alumno le ofrecemos la posibilidad de realizar un diario de aprendizaje, en la que recoja qué ha realizado, qué ha aprendido, qué sabía, qué ha echado en falta. Algo que ayude, lógicamente, al seguimiento. Primero, gestionar muy bien las conductas de los alumnos durante el periodo de estancia, para aprovechar muy bien el tiempo en el que se encuentran. Aquí hablamos siempre de la resiliencia, la capacidad de adaptarte a las situaciones cambiantes que tiene el día de hoy en el mundo laboral. Y muy importante, apoyar y orientar al alumno, sobre todo cuando algunos alumnos nos hemos encontrado con que terminan, perdón, encuentran empleo antes de acabar el título. Hace poco hemos encontrado en prensa datos un poco alarmantes de alumnos que abandonan la formación profesional antes de titular, porque en cuanto a un empleo no podemos consentir esto. Tenemos que ayudar a que el alumno titule a la vez que haya encontrado el empleo. Entonces, fijémonos que todos estos son claves muy importantes a tener en cuenta en el modelo de calidad. Pero hablamos de una gran empresa. La pregunta es, y me gustaría que a continuación, cuando Jesús nos hable de su pequeña empresa, bueno, ¿cómo lo hacen en una pequeña y mediana empresa? Porque las empresas grandes tenemos estructura, tenemos experiencia en incorporación de talento frecuente, pero ¿cómo lo hacen? Sería interesante conocerlo. Al acabar, el alumno es muy importante realizar un proceso de evaluación de cómo ha sido todo el proceso, de cómo ha sido su estancia. ¿Se ha sentido acompañado? ¿Las tareas que se le han propuesto se corresponden con la titulación? ¿Cómo se ha sentido integrado en el equipo? Y también preguntar al alumno, al tutor, perdón, porque el tutor tiene que, de alguna forma, valorar cómo es su función y si está dispuesto a seguir. Podemos decir que en Repsol el 95% de los tutores repiten, quiere decir que para eso es una experiencia muy favorable. Estamos hablando de 150 alumnos aproximadamente realizan en Repsol sus prácticas anualmente. Y desde que empezamos, aproximadamente la mitad de estos alumnos han pasado a bolsa de trabajo. Yo creo que esto es un elemento fundamental para demostrar cómo la formación profesional dual genera empleo. Y si no genera empleo en la empresa, genera empleabilidad. Personas que, al acabar en la compañía, han pasado a desempeñar su trabajo ya con una experiencia aquí latada en empresas de la cadena de valor de Repsol, como pueden ser empresas proveedoras o contratistas. Ya para terminar, el nombre de nuestra ponencia y también de la candidatura al premio que obtuvimos en la Emplemedidad y Futuro, terminar concluyendo con que después de estos 10 años entendemos que hemos ofrecido evidencias claras de nuestro compromiso, de nuestra colaboración y corresponsabilidad. Y en los ejemplos que quería traer eran estos principios de calidad. Tenemos una propuesta de valor al estudiante, esto es interesante, con un proyecto de futuro. Repsol está embarcado, como sabemos, en un proyecto de transformación y de transición energética como nunca se ha visto, con un proyecto a 2050 de descarbonización. Eso supone invitar a los alumnos a que se incorporen a un proyecto fantástico en empleos de calidad en un sector mucho menos vulnerable a la crisis. Va a participar en infinidad de proyectos y vivir en primera persona una transición energética que va a cambiar completamente la sostenibilidad del planeta. Las instituciones sociales, académicas, estamos llamadas a colaborar y a distribuir el conocimiento de forma eficaz. Esto ya no es una cuestión de estanqueidad, tenemos que cooperar y colaborar. Tenemos que anticiparnos porque nos estamos enfrentando a un futuro en la que va a haber una serie de tareas o actividades que quizás muchas no conocemos todavía. Y esto solo es posible con alianzas, como la Alianza para la Fundación Profesional Dual, en la que esta colaboración nos puede ofrecer frutos fundamentalmente cuantos más empresas e instituciones se sumen a un modelo de éxito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.